Bueno, pues empezamos bien porque empezamos con a escribir una nueva historia con este as de espadas. Grandes verdades, grandes retos, se aproxima una gran verdad, un reflejo de lo que es la vida, ¿no? Aquí veo a alguien que va a estar hablando con precisamente lo que dicen, ¿no? El reflejo de la vida que es como una persona que necesita que le digan las cosas claras para que sin ir con ningún tipo de algodoncito para maquillar la historia. No, esto es así, es lo que hay y vamos a ver qué pasa, ¿no? A partir de ahí. Pero desde luego llega claridad total en un cambio bastante importante. ¿A dónde lleva esto? Pues aquí estoy viendo que la persona de tu interés está queriendo hablar contigo, hablarte de sus sentimientos. Hay como un galán muy romántico, romántica le veo y ahí con mucha poesía. Pero bueno, es como, oye, mi corazón suena a una campana y el sonido, en el sonido dice tu nombre. Tú fíjate qué cosas este caballero que viene a contarte, ¿no? Sin embargo, esta persona va hacia ti y es como que tú le dices, vamos a ver, para el carro, que las cosas son como son y aquí con tonterías ninguna. Es lo que, la postura, le veo que le estás marcando la postura a esta persona y cuando alguien está en esa posición es porque ha llegado un punto en el que, ¿para qué nos vamos a ir con tonterías? Ya las tonterías ya no caben en esta historia. Las cosas son o las cosas no son, pero de romanceros, romanceras, ya como que ya no va la cosa. Bueno, no le va a gustar nada lo que le dices. Desde luego, esta persona más bien veo que se está acercando porque tiene curiosidad. ¿De qué? De ver qué le dices, de ver qué le cuentas, de ver qué es lo que está sintiendo por esta persona. ¿Por qué? Porque le gusta liderar, entonces es como alguien que le gusta tener el control de todo. Ya esta energía la estoy sintiendo más bien como una energía de niño o de niña que le gusta jugar. Desde luego tiene muchas cosas buenas para decirte, pero también te voy a decir algo. No piensa perder, es decir, si a ti te está vendiendo la historia de que te ama, que eres lo único que resuena en su corazón, tiene curiosidad de ver cómo te sientes, cómo te encuentras, pero con un propósito. Con un propósito. Bueno, aquí estoy viendo movimiento. Vamos a ver ese movimiento a dónde va. Bueno, pues te voy a decir una cosa. Esta persona se va a acercar donde estás tú porque aparte de la curiosidad que tiene, no tiene miedo a lo que le puedas estar contando, a lo que le puedas estar diciendo. Entonces veo que esta persona te va a estar buscando, viene con rapidez y además con ganas, con confianza consigo mismo. Con confianza y además me está diciendo, es que al final esta historia no se la está tomando como en serio porque conoce perfectamente tu debilidad. Efectivamente, tú fíjate cómo está, ¿no? Que le gusta rodearse de personas que le digan lo interesante que es, que le digan y que le estén admirando todo el tiempo por sus honores y por sus victorias, por quién es, es decir, por quién es exteriormente por lo que ha conseguido en la vida, ¿no? Le gusta que le pavonen y que le estén ahí haciéndole reverencias constantemente. Es el motivo por el cual es como que te conoce el punto débil y esto es algo que, vamos, podemos decir que es alguien que se siente muy seguro o segura de sí mismo, que sabe que al final te lleva a la saca, es decir, te lleva al camino que esta persona quiere. Te voy a decir una cosa. Aquí hay una distancia entre vosotros dos, pero una distancia porque esta persona está ya cansada y necesita descanso. Siento mucho que es alguien que lleva todo el tiempo remando con fuerza en la vida y es como que la vida ya también en sí mismo le está diciendo tómate un descansito porque llevas demasiado ajetreo. Hay que ordenar un poco todo lo que está desordenado en la vida, ¿no? Una persona que ha corrido tanto y ha ido arrasando pero no ha ido ordenando todo. Entonces es como que hay que ordenar un poco los sentimientos porque, claro, ¿realmente le amas? ¿Realmente estás con ese ego? ¿Realmente sientes curiosidad porque te lo marca tu corazón? ¿Realmente quieres entregar el amor a esta persona? ¿Qué es lo que quieres, no? Entonces esto a lo que lleva a pensar es que, vale, párate un momento, piensa qué es lo que quieres, ¿vale? Está bien, quiere avanzar. Pero también hay que avanzar con mucho cuidado de no pisar a nadie. Porque si quiere avanzar, pero con una intención, esto ya no vale. Porque está buscando el beneficio propio. Lo cual nos lleva a pensar que lo que no quiere es hacerte daño. Efectivamente. Ahí tiene una intención, aquí tenemos la luna, tenemos el caballo, ¿qué es lo que está escondiendo? Aquí le veo hablando con alguna amistad en la que realmente le está contando. Mira, es que no sé qué es lo que hacer, porque a mí me gustaría encontrarme con esta persona y tener encuentros, pero la vida, las circunstancias, no me permiten tener una relación en este momento. Pero eso no indica que no quiera estar con él o con ella. Entonces, claro, evidentemente, la vida le está diciendo, venga, si quieres estar con esta persona, es tiempo ya de que te abras a tener una relación. Porque en realidad es lo que se está indicando, ¿no? ¿A dónde vas? ¿Qué es lo que quieres realmente? Porque es lo que tú le estás preguntando. ¿Quieres tener una relación o quieres que tengamos encuentros de estos bienes, nos vemos, tenemos intimidad y te vuelves a ir? Entonces, ya veo que vuestra relación ha llegado a un punto en el que esta persona se está replanteando de que si es ya tiempo de hacer proyectos juntos, de poder tener una relación. Me gusta porque dentro de ese rol que estaba llevando, se replantea el tomarse esto más en serio, dar un paso más en vuestra relación. Armonizarse entre ambos. Decir, tengo esto entre manos, lo puedo compartir con otra persona. ¿Por qué no? Cerrar una etapa de mi vida, empezar una nueva junto a esta mujer o este hombre. Desde luego, esta persona es alguien que idealiza. Entonces, es una persona que le gusta mirar por sí mismo y también espera siempre algo a cambio. Es decir, una persona que entrega, que comparte y demás, pero un poco, podemos decir que es un poco tacaño o un poco tacaña, porque es una persona que vive en la abundancia, sin embargo, a la hora de compartir le cuesta muchísimo, le cuesta muchísimo, le cuesta mucho. Esto, pues puede ser que nadie le haya dado nada, que le haya costado mucho tener lo que tiene y ahora el estar regalando es como que no lo ve tan sencillo. Entonces, claro, el estar tiene abundancia y puede compartir con otra persona, pero dice, está hilando diciendo, bueno, estaré viendo las cosas bien y bueno, pues es como todo esto es mío, todo esto lo he estado trabajando, es momento de que pueda recoger todo lo que he puesto en esta relación, vamos a ver, porque aquí ha habido mucha pureza, ha habido mucha pasión. Ahí hay una transformación y te voy a decir una cosa aquí veo que las entradas y salidas de esta persona contigo terminan veo que esta persona se va a estar quitando ese muro que se pone porque es un muro que se pone a sí mismo además, mira, también te voy a decir una cosa aquí estoy viendo algo muy importante y veo que si le dices que no va que eso de tener relaciones íntimas en secreto o esto que venga a verte solo esporádicamente cuando tenga tiempo y es quien marca las pautas de vuestra relación si le dices esto se acabó esta persona se va a sentir como que le traicionas que le pones un muro que no podéis en el cual no puede seguir viéndose como a esta persona le gustaría y ahí veo una circunstancia de que esto se puede convertir incluso en una circunstancia eterna una circunstancia que si no actúas de esa forma puede ser algo sin fin por eso eres tú quien tiene que cortar con esta situación para que todo cambie ¿hacia dónde? hacia que esta persona tenga total confianza y ponga voluntad a compartir de igual a igual contigo porque hay un desbalance ahí estoy viendo que quieres tener una relación con esta persona pero esta persona no te puede dar la relación si tú continúas permitiendo que esta persona venga con la intención de salir ganando siempre de tener esos encuentros esto se puede convertir eterno y la relación nunca darse porque esta persona está en su zona de confort está acostumbrada o acostumbrada a apabonearse y a ser quien lleva la vara la vara de control el que manda sobre todo y esto para esta persona es eso ¿no? el estar mandando por sobre todo que no quieres tener relaciones íntimas con esta persona que quieres tener una relación y esta persona no está disponible pues le va a parecer que le estás traicionando se va a estar haciendo la víctima es que ha sido tú que ha puesto hay un muro entre nosotros dos y por eso no nos estamos viendo es como que va a coger un enfado entonces esto realmente lo que estamos hablando es una manipulación para así de esa forma que tú cedas y volver a llevar el control tú esta persona estaría bien porque hace lo que quiere continúa haciendo lo que quiere sin embargo tú estarías con un vacío emocional ¿qué pasa con esto? que si tú cortas con esta con esta eternidad con esta situación eterna ahí hay un cambio un cambio de ciclo te das un ciclo esto se acaba y empieza otro ¿ahí qué es lo que pasa? que esta persona empieza a tener voluntad en querer compartir contigo de igual forma por eso ya se está replanteando de que es tiempo de poder tener una relación seria dejar de pavonearse para centrarse en una persona y ahí está ahí estáis disfrutando de igual a igual empezando de nuevo con esa relación disfrutando disfrutando sin ya tener que tener ninguna preocupación de que si lo único que tienes curiosidad pues estás con alguien claro porque como no se quiere comprometer tampoco te puede pedir a ti que no te comprometas pero quiere estar al control y al tanto si realmente tú estás solo o estás sola es decir que eso que aparezca alguien en vuestra relación si se puede llamar relación eso no le gusta nada de nada de nada ahora dice es que quiero tener una relación liberal pues entonces tú puedes estar con quien quieras y yo puedo estar con quien quieras aunque nosotros queramos nos veamos y nos amemos ¿no? y claro pero en el momento que tú vas a estar con alguien o aparece alguien en tu vida en seguida viene esta persona porque quiere su atención plena no le gusta que te vayas con nadie claro no le gusta que se vaya con nadie ¿cómo le va a gustar que se vaya con nadie? es decir esta persona está enamorada de ti pero tiene unos hábitos en el que o te pones firme con él o con ella para que esto se corte o esto es sin fin ahí ya entra el tú como te lo estás pasando tú como te encuentras y si estás en un momento en el que quieres permitir que así sea o no entonces bueno pues ahí veo que os he encontrado es una propuesta una propuesta de vamos a tener una relación liberal ¿no? ¿no? porque al final recoge lo que siembra esta persona está obsesionada contigo sin embargo el tomar una decisión es algo que le cuesta muchísimo sabe perfectamente hacia dónde ir porque hay una razón de peso pero le cuesta mucho veo que es una persona bastante controladora una persona bastante dominante porque si no hacen lo que él o ella quiere coge y se enfada como si fuera la víctima no tiene en cuenta cómo te puedas estar encontrando tú entonces al final termina mal termina mal porque está ahí en una situación de que realmente necesita ayuda lo que siento es que está muy apegado o muy apegada a la materia y esta situación es la que a esta persona le lleva un poco de le pierde ¿no? es decir el tema de la materia es algo que es muy buena persona y todo lo que tú quieras pero eso le le pierde un poco intentando guardar el equilibrio para que esto no se pierda porque ve que esto se pierde oye vamos a vernos te echo de menos siento muchas ganas de estar contigo te hace ver que está encendido o encendida de amor y de pasión hacia ti pero es otra vez como jugársela ¿no? dice ya me la estoy jugando otra vez porque no le puedo entregar este amor porque no estoy preparado preparada ya estamos ahí con ese rechazo y con esa situación de mira esto parece que el amor no es para mí ¿no? disgustado disgustada porque tú le rechazas entonces hemos ido a ese eterno porque si tú no paralizas aquí la situación es sin fin viene otra vez no me puedes dejar se hace la víctima otra vez viene vamos a tener una relación liberal sabe que bueno estoy que tengo muchas ganas de verte te amo venga se la juega de nuevo y que se encuentra en que le sigues rechazando y esto es un disgusto para él o para ella ¿por qué te vas a complicar tanto la vida teniendo cosas más sencillas? soltar cortar con esto y ser feliz bueno el mensaje último es especial ¿para qué te vas a complicar? te lo voy a repetir porque me ha encantado ¿para qué te vas a estar complicando la vida? teniendo cosas más fáciles mejor soltar esta carga emocional y ser feliz voy a buscar vamos a buscar en el Casanova una persona podemos decir un poco inmadura es la que estamos viendo en la lectura ¿hay algo que tengamos que saber y no estamos viendo? ¿hay algo que tengamos que saber y no estamos viendo? vamos a ver que nos dicen mira casi que hemos empezado la otra lectura con el caballo de copas y empezamos esta con lo mismo ¿qué no estamos viendo? pues que esta persona está con muy buenas más intenciones hacia ti sin embargo es una persona que está con más relaciones bueno está claro ¿no? a esta persona se le está yendo de las manos esto porque es alguien que es una persona que le gusta tener más relaciones como podemos ver es alguien muy le encanta el sexo lo estamos viendo le encanta el sexo por lo tanto hemos visto con qué intención viene de tener sexo pero una relación liberal porque hay más personas o sea es decir sabe perfectamente que esto es una situación karmática lo está pasando fatal porque tenemos este nueve de espadas ¿por qué? porque esto ya se le está podemos decir exacto se le va de las manos ¿por qué? porque te está perdiendo es consciente de ello es consciente que está generando karma le estresa por supuesto que le estresa ahí están las sombras de esta persona que con total claridad es que se ve que es lo que hace que ya se sabe que está con más relaciones sin embargo como tú le paras los pies pues ¿cuáles son sus demonios? ¿cómo se alteran sus demonios? porque tú no quieres darle porque veo que tú no quieres no le dices lo que sientes estás haciendo tu vida estás haciendo tu marcha y el no tener el control de esto le mata le mata es como que se tiene esto no está acostumbrada esta persona a que le pongan un para el carro conmigo en esas formas no vengas si vienes de esa forma te puedes dar media vuelta e irte porque aquí estás perdiendo el tiempo esto le mata no está acostumbrada o acostumbrada que le hablen así de esas formas porque está acostumbrando o acostumbrada a mandar a ganar entonces ¿qué hace? te espía te espía le da muchísima rabia esta historia vamos no habría nada peor no habría nada peor fíjate lo que te digo a si te viera con otra persona si te ve con otra persona se muere porque te quedes solo para él o para ella tú fíjate qué paradoja ¿no? una persona que está con más personas que invita a tener una relación abierta y sin embargo no puede verte con nadie entonces ¿cómo quedamos? porque te hace ver una cosa y es otra totalmente diferente te hace ver que no le importas y en realidad vamos le importas muchísimo está totalmente enamorado o enamorada de ti pero quiere llevar el control veo que es una persona muy controladora vamos si te viera con alguien no quiero ni pensarlo entonces claro si pudiera te llevaría con él o con ella a donde fuera a perderse en el mundo los sentimientos son reales son profundos porque en realidad es la única persona que le remueve por dentro y veo que está muy removido o muy removida en el cual esta persona veo que está dispuesta a decirte que ahí hay alguien más no sé si lo sabes o no lo sabes pero que está dispuesto a darle o dispuesta a dar claridad a esto de que por qué motivo no se puede entregar a ti si no lo sabes esta persona te lo va a decir porque tú te hace cuenta porque no quiere perderte pero no se ha replanteado dejar a esa tercera persona o tercera es decir no se ha replanteado dejar la vida que está llevando ahora no quiere perderte entonces esto que es mucha rabia contenida es la que veo que está teniendo esta persona porque no se imagina que puedas estar en el brazo de alguien más y que le puedas estar mirando o hablando o tratando de la misma forma que le trataste a él o a ella esto es algo vamos que le entra esa rabia dice mira es algo que te digo que paso de ir a buscarle y se viene abajo o sea ni contigo ni sin ti ni modifico mi vida pero tampoco quiero que te vayas de ella entonces veo que aquí hay un poco podemos decir de egoísmo ¿no? por su parte cuando le entra esa rabia que le entra de pensar que puedas estar con alguien ahí entra en una situación de duelo se aparta se aísla vamos a ver esto como termina porque no quiere perderte desde luego la balanza en este momento va a tu favor sin embargo el ego le mata con estos aires de de grandeza que va esta persona no está dispuesto o dispuesta a perder pero tampoco podemos decir a ganar no está dispuesto no está dispuesto así o no